Al Ecuador lo construimos todos, productores y empresarios grandes, medianos, pequeños y micro, artesanos y emprendedores. Aprendemos de la pandemia y respondemos con prácticas colaborativas ya existentes a las que llamamos ecosistema del bienestar. El proceso productivo de la leche nos da un ejemplo de cómo funciona. La producción de leche se ha vuelto la base económica. Nosotros empezamos prácticamente a unirnos y a ver si impulsamos esto en el 2002 porque fue en ese momento en que nosotros nos íbamos organizando. Porque hasta ese momento nosotros no sabíamos que existían tanques fríos. El momento que nosotros nos asociamos recién logramos negociar en grupo. Antes, cada productor vender a una empresa 5, 10, 20, 50 litros de leche es muy difícil. Cuando ya hablamos de un centro de acopio, el productor ya no se siente solo, ya se siente protegido. A partir de este momento que nos asociamos, que empezó a subir la leche, que teníamos un comprador estable. Entonces nosotros podemos incluso planificar a que nuestros hijos estudien, a que podemos tener una mejor casita. Gracias al centro de acopio nos hemos podido capacitar en buenas prácticas de ordeño. Nosotros somos productores y ojalá algún día podamos industrializar, pero todavía tenemos un camino largo que recorrer. Ha habido un ganar y ganar. La empresa ha crecido. Nosotros como productores también hemos crecido. El negocio es una ruleta. Se vende la leche. Hay carreras, hay pasajes, hay venta de tiendas. Y todas las industrias deberían comprometerse con la misma forma de que un país desarrolle. Todos vayamos a la par. Apoya al ecosistema del bienestar. Apoya al ecosistema del bienestar. Apoya al ecosistema. Gracias.